Fue capturado en la tarde de hoy en la ciudad de Villavicencio por un grupo especial de la Policía Nacional, el sujeto Harold Echeverry Orozco. Está sindicado de haberle quitado la vida a la niña Michelle González Sierra, de 15 añitos. Este sujeto, en este momento, he dispuesto que un avión de la policía lo talade de la ciudad de Villavicencio a la ciudad de Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Era una prioridad para la Policía Nacional su captura. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, el director de la policía, por excepción del alto gobierno, dispuso de su búsqueda en todo el país. Todos los policías de Cali, del Valle, tenían la imagen del sujeto en sus equipos de celular, en sus equipos de tecnología. Hoy está en manos de la autoridad la solidaridad para don Gerardo, su papá, para la señora Paola del Carmen, su señora madre, para los compañeros y compañeras de Michelle, del colegio Nadia Barón de Cali y el río de Colombia, la solidaridad. La policía, en este momento, está trasladando, repito, al sujeto capturado hacia la ciudad de Cali. 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 Cali.